Con actividades lúdico-recreativas, el municipio de Sonzón celebró el Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La conservación de la capa de ozono se ha convertido en una de las prioridades ambientales a escala mundial. Por este motivo, en 1994, la Asamblea General de Naciones Unidas proclamó el 16 de septiembre como Día Internacional de la Preservación de la Capa de Ozono. La capa de ozono se venía deteriorando debido a las sustancias agotadoras de la capa de ozono, que son liberadas de algunos equipos, por ejemplo, las neveras, los aires acondicionados, algunos extintores que aún tienen esa clase de sustancias. Sin embargo, debido a la implementación del protocolo de Montreal, que es firmado por todos los países del mundo, se ha visto una recuperación de ella en los últimos años. El año pasado fue el agujero más pequeño hasta el momento, este año todavía estamos esperando a finales de septiembre, nos dan las cifras del tamaño del agujero de la capa de ozono, pero se ha visto una recuperación. Los científicos dicen que a mediados de la década, más o menos 2050, podríamos tener la capa de ozono recuperada. En el caso de Sonzón, esta fecha se celebró el pasado martes 11 de septiembre con una variada programación dirigida a la población estudiantil. Estábamos aprovechando para hacer sensibilización, contarle a los niños qué es la capa de ozono, por qué se daña y qué tenemos que hacer para cuidarla a través de actividades lúdicas que nos permitieron jugar toda la mañana con ellos. La verdad me parece que los eventos así tan lúdicos hacen llegar mucho al corazón de los niños, porque por más que nosotros les hablemos y les digamos hay que cuidar el planeta, hay que, existe una cosa que se llama la capa de ozono, ellos no lo entienden, sino que con las dinámicas ellos aprenden más y toman más conciencia de decir, ah sí, entonces eso es así, entonces de esta forma es que podemos cuidarlo. La verdad me gustó mucho la idea. Cabe resaltar que Sonzón fue el único municipio de Antioquia seleccionado para esta celebración. Para Cornare, para nosotros es un orgullo que haya sido seleccionado el municipio de Sonzón por el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible para celebrar el Día Mundial de la Capa de Ozono. Este es un privilegio que solo por la importancia que tiene Sonzón como una fábrica de aguas en su páramo, acá se producen unas fuentes de agua bastante importantes que mantienen el equilibrio hidrológico del país, tanto hacia la vertiente del río Cauca como hacia la vertiente del río Magdalena. Entonces no pudo haber sido más acertada la decisión del Ministerio que seleccionara a Sonzón como el único municipio de Antioquia donde se está llevando a cabo esta importante celebración del Día Internacional de la Protección de la Capa de Ozono. La disminución de la capa de ozono permite una mayor exposición a la radiación ultravioleta, ocasionando graves perjuicios para el hombre como las lluvias ácidas, intensificación del smog, prejuicios en el rendimiento agrícola, destrucción de la vida marina y el incremento de enfermedades como el cáncer de piel, las cataratas y el debilitamiento del sistema inmunológico.